Acabo de estacionarme, no tiene pago de parquímetro caballo, pero acabo de estacionar, porque no se baja y esta en su telefono y no se baja, si me estoy esperando a alguien ya me voy, hay que ponerle aunque sea dos pesos, dos pesitos no trae, acabo de llegar tengo un segundo sumado mensaje que ya llegue, no trae dos pesos para ponerle, para que pueda esperar a su persona, no tengo ni cambio, no te engaño, por eso, bueno ahorita ya se hizo creador a la infracción, se le va a ir, para que pueda realizar su pago, cualquier daño al candado, a su vehículo, por qué no, va a ocasionar un accidente caballero, cálmate, ahorita yo se lo pongo, no te preocupes, no es obligación porque es su vehículo, es su vehículo, ese es mi trabajo caballero, nada más, si me estoy moviendo no te congestiones en mi hammock no me rodeo cabrón si me estoy moviendo vay es oficial ¿me vas a empujar a mi? vay es san me ganchamelón por ca mats vay es un chamin avoiding Cálmate, cálmate Pues tú, Argos, ahí en el radio No, pues ustedes provocan esto ¿Yo? Ustedes provocan esto ¿Yo? No, caballero, ¿cómo creen? Es por irresponsabilidad de ustedes ¿Por qué no paguen por eso?